Hoy te he suelto tu nombre, ya no volveré a cantar El recuerdo me llega, pero ya no duele igual Nos perdimos esperando, y ahora el río ya no fluye igual Sin quererlo, nos atamos, pero amarnos ya no alcanza Prefiero no volverte a ver, en esta vida ya no fue Saltar es la única respuesta, a veces hay que cerrar la puerta Sin ti ya no hay peligro, conmigo ya no juegas Ganar también es perder la apuesta, las cartas quedaron en la mesa Cantando apago el ruido, hoy bailo y no es contigo Lindo coincidir por un ratito y gracias por llevarme a un lugar distinto Pero todo se acaba, como vino a mi casa Saltar es la única respuesta, a veces hay que cerrar la puerta Sin ti ya no hay peligro, conmigo ya no juegas Ganar también es perder la apuesta, las cartas quedaron en la mesa Cantando apago el ruido, hoy bailo y no es contigo Sin ti ya no hay peligro, hoy bailo y no es contigo Ganar también es mucho mejor Gíjate en la mesa No hay peligro, es que no se acuerde Ganar también es libre, aquí que decimos Ganar también es siempre Ganar también es atmospheric Ganar también es hacer став competencias Ganar también es posible Ganar también es libre, sin ti ya no hay peligro Gracias por ver el video.